Para nosotros la industria es lo que genera el desarrollo social, no hay otro modo. Un país desindustrializado genera lo que vivimos hasta 2019. 23.000 pequeñas y medianas empresas cerradas, pérdida del trabajo, desilusión. Hay mucha gente que no encontraba un lugar donde encontrar el sustento diario para él y para su familia. Para nosotros el trabajo es central y los planes es solamente un mecanismo para soportar la angustia que la pobreza genera. Pero la solución de la pobreza es el trabajo, no son los planes. Y nosotros lo sabemos. Cuando volví a la noche había un enorme dilema en los medios por ver dónde había celebrado yo el Día de la Industria. Y hoy vengo acá y sigo celebrando el Día de la Industria. ¿Saben por qué? Porque los peronistas todos los días celebramos la industria. Porque los peronistas creemos en la industria. No tenemos un día, todos los días lo celebramos. La Argentina no se construye cerrando universidades porque los hijos de los obreros no pueden llegar a la universidad, como alguien dijo. La Argentina no se construye con ministros de salud que dejaron vencer cientos de miles de vacunas que nuestros chicos necesitaban. Con ministros de salud que hicieron posible que el sarampión vuelva a ser una enfermedad en la Argentina. Porque no dieron las vacunas. Nosotros no queremos apostar a esa timba financiera que nos costó la fuga de decenas de miles de millones de dólares. Nosotros apostamos a vos y a todos ustedes. Apostamos a que ustedes inviertan, crezcan, den trabajo. Gracias. 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 Gracias.